Hoy estamos en la fiesta del primer añito de Daniel. Nuevamente estamos con el motivo de jungla. En este momento les estoy mostrando lo que fue la mesita de los niños e hicimos un rinconcito con lo que era la mini sorpresa y las bolsitas de los dulces. Veamos, la señora trajo pues los vasitos y acá tenemos las bolsitas que contienen pues lo de los dulces. El salón es un salón relativamente pequeño pero yo creo que lo logramos hacer pues como una buena un buen montaje de esto. Dejamos abierto el espacio de atrás por si acaso no llueve como estamos en una época tan invernal pero acá en este espacio lo pensábamos inicialmente acomodar en la parte de afuera por cuestión de lluvia y del clima decidimos centrarlo. Entonces acá vamos a recibir los regalos de Daniel. Luego seguimos e hicimos un rincón con la torta. Entonces yo quiero que miren cómo nos quedó. Entonces aquí de nuevo pues nuestro elefantito y lo que hice fue que cogí un peluchito del bebé y lo colgamos de la jungla que armamos con bomba. Esta torta muy linda nuevamente aquí tenemos la torta de la jungla hecha por ahora les digo porque después les pongo los créditos María Clara Sainz creo que se llama. De todas maneras después les pongo los créditos de ella. Gracias. Gracias. Gracias.